La neta noticias y la tribuna informaron que, hace unas semanas el conductor de Ventaneando Daniel Bisoño habló sobre el programa de espectáculos de Televisa, intrusos asegurando que no es competencia para ellos. Ahora Bisoño asistió al programa, en Casa de Mara, donde comparó el sueldo que Atala Sarmiento tenía como conductora en TV Azteca y el que ahora recibe en Televisa. En palabras de Daniel el salario de Sarmiento disminuyó tras dejar TV Azteca, ya que pasó de ganar más de 300.000 pesos al mes, a sólo 100.000 en su nueva televisora. El conductor de Ventaneando explicó que, la rubia en un principio exigió 400.000 pesos mensuales a Televisa, pero tuvo que conformarse con menos de la mitad de lo que ganaba con Chapoy. Sigue leyendo, da concierto en Arabia Saudí pese a ola de críticas. Lucero muestra a su hija y presume lo mucho que ha crecido conductor estelar de venga la alegría se somete. A cirugía y alarma con su cambio Alejandro Fernández se pasa de copas y cae al suelo en la feria. De León. ¡Suscríbete!